Te veo a llegar y me pones a temblar Te voy a conquistar y el miedo no me detendrá ¿Andarás con alguien más? ¿O será que me batearás? Me acerco sin pensar y al verte me enloquezco más Quizá parezca acelerado, pero aquí estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado? Para mí solo existes tú Solo existes tú Te empiezo a platicar Y todo parece girar Tú comienzas a bailar Me siento que voy a flotar Y cuando te hago sonreír Tengo un motivo para vivir En tu mirada puedo ver la magia que hay dentro de ti Desaparece acelerado Pero aquí estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado? Para mí solo existes tú El mundo se detiene El mundo se detiene Pero aquí estoy enamorado En tu mirada puedo ver la magia que hay dentro de ti Para mí solo existes tú Solo existes tú Solo existes tú Solo existes tú Que les haya gustado Gracias ¡Gracias!